Es de aquí En todos lados dicen lo mismo Y en mi pueblo también En Cuautla, Morelos, decían Sí, güey, ahogo a sus hijos en el río Cuautla Y yo vivía cinco minutos del río Cuautla No es que me dé miedo que me robe Ya no soy un niño, no Y también al chile me la pela ahorita Si me quiere llevar la llorona Nada más me hago así aguadito A ver, carga, mija, de tu pinche madre Yo sé que no me va a robar Pero me da miedo la ropa de ver Gracias, hermano ¿Cómo está, raza? Qué fuerte suena, digo, para ser ocho personas nada más Esa es nuestra versión Bienvenidos a este especial que se llama Mis 15 Minutos Y me estuvieron preguntando Oye, Franco, ¿cuánto va a durar el show? Bueno, me reservo esa pregunta Porque entiendo la confusión Porque también se refiere a los 15 minutos Cuando dicen Anda en sus 15 minutos de fama Antes me acuerdo que eran cinco Ahora la banda dice sus 15 minutos de fama Bueno, no voy a hablar de nada de eso También piensan que se refiere a cuando andas de malas Mi abuela en paz descanse Decía, me agarró en mis 15 minutos O sea, es un momento en que estaba de malas Tampoco me refiero a eso El show dura 15 minutos Y van a decir Ah, no mames, ¿por qué? Porque cuando yo subo videos a YouTube Por lo general duran de 8 a 15 minutos A menos que sea un show completo Lo partimos de 12 a 20 Para no cagar un monólogo Y siempre que subo me ponen Eh, pinche puto, sube el show completo ¿No? Entonces Para todos aquellos que ven gratis Mi material en YouTube Y dicen ¿Por qué no subes un show completo? Aquí está un show completo de 15 minutos Para que Y va a ver en los comentarios ¿Por qué no lo subes completo? Ya los estoy viendo Pero bueno Y no sabía de qué hablar en un show de 15 minutos Se me ocurrió Traigo un par de ideas A saber qué les parecen a ustedes Con esta pandemia Hay mucho tiempo libre Y he estado reflexionando Sobre cosas que ni al caso Por ejemplo Les platico esta Me di cuenta Que conforme te haces ruco Te empiezan a encabronar ciertas cosas Y otras te empiezan a valer madre Por ejemplo Tu ropa Yo era incapaz Así incapaz De salir de mi casa Mínimo en jeans O sea, mínimo jeans Tenis Y una playería Aunque sea X Pero No saldría jamás En shorts Chanclas Pero hay una línea Después de los 30 años 35 Que te empieza a valer madre Bien duro O sea He ido a la tienda En boxer Esto El boxer negro Parece short O sea Pero tiene que ser de los aguados Si no mames Que traes Si no mames No sé Pinche señor de 40 años Con licra Buenas tardes No señora Aquí están mis ojos Respetame Puedo vestirme como yo quiera No sabes Esto es real Hace muchos años Hablé a una pizzería Y pedí una pizza Me dijeron Sabes que no hay entregas a domicilio Pero puedes venir por ella Al mostrador Y te la entrega Ah, por ahorita voy Y se me fue el pedo Y me salí al carro Estaba en la cochera E iba en boxers Se me olvidó Iba en boxers Por Dios santo Esto es real Y me di cuenta Llegando a la pizzería Estoy en el estacionamiento Y digo, no seas pendejo Entonces se me ocurre Hablar a la pizzería Esperar que me conteste un hombre Y decirle Eh, no seas malito Estoy aquí afuera Pero no puedo salir del carro Porque ando en boxers Me puedes traer la pizza Y aquí te la pago Te pongo una propina Pero por Dios santo Cuando menos te la esperas Te traiciona el nervio Hablo y me contesta una chava Y yo, chinga tu madre Y colgué Entonces me estaba viendo yo El mostrador Y donde vi que la chava Se quita del mostrador Vuelvo a marcar Y la morra se regresa corriendo Y yo, chingas a tu madre O le voy a colgar Llega un vato La morra se va Ahora sí, ya en chinga marqué Y el vato no contestaba Estaba haciéndose pendejo Y yo, yo con ganas de decir Te estoy viendo puñetas O sea No puedes negar Que no escuchaste Y el morro Hasta por ahí del décimo tono Le dio huevo Y la levanto Y yo quería explicarle rápido Y yo, oye brother Un favor Estoy aquí afuera Pero ando en calzones Y el vato Ya como que dije No, no, no Le dije Va de nuevo Va de nuevo Espérate El morro El morro buen pedo Me llevó a la pizza Así como Como todo incómodo Pero me pongo en su lugar Imagínate que te habla Un señor Te dice Eh niño Estoy aquí afuera Y estoy en calzones Te quieres ganar 50 pesos Total He estado pensando En cosas que me molestaban Y viceversa Por ejemplo Ya llegué a esa edad Donde me caga Que por ejemplo Mi hija Que ahora tiene 11 años Escucha música moderna Y me caga ver Que son rolas De cuando yo era morro Cuando Daddy Yankee Sacó la de No sé cómo Con calma Es una canción De un grupo Que se llamaba Snow Pero es noventero Te estoy hablando Te mamaste hace 30 años Y esa canción Se llamaba Informer Y esa canción Todo el mundo La conocíamos La intentábamos cantar Pero nadie la cantábamos bien Porque la rapeaban Hechos madre Y era Informer No, 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 no Entonces Fíjate Antes me valía madre Escuchar covers Decía Eh, me gusta más la original O le quedó chida Cuando escuché esta Con Daddy Yankee Y veo a mi hija Me dice Ya usted la nueva canción Le dije No, es de él Le enseñé la original Y dijo Está más chida la de ahí Dije Hasta tu madre Estás así No tengo hija Estás desheredada Me di cuenta Dije ¿Para qué te cagas? O sea Los jóvenes van a escuchar Nueva música Que a lo mejor no es nueva Yo también hice lo mismo Mi papá tenía Esas atenciones conmigo Les enseñé una rola Esa es viejísima Es de los críos Y le decía Ah, pues mira, mi pedo Dije ¿Por qué me estoy convirtiendo en eso? Es normal Les va a pasar O les está pasando Chido Pero tiene que ver Con el brinco de niño A adulto Me di cuenta Que hay cosas Que me molestaban Cuando era niño Y de adulto ya no Les doy un ejemplo rápido Dormir Cuando yo era niño De repente te pones necio Y tus papás Eh, duérmete un rato Y te pone de malas Y no quieres dormirte Todavía Yo le agarré el gusto A dormir hasta la adolescencia Por ahí de los 17, 18 años Imagínense ahorita, raza Que tu mamá Tu papá Te dijeran Duérmete dos horas, güey Es puta madre Para muchos hombres Están pensando Dos horas, güey Alcanzo puño Yo era y media de dormir, güey O sea Puño un capítulo Y una hora de dormir O sea, empiezas a hacer Tus ajustes Ahora ya nos gusta dormir O por ejemplo Que La palabra nalgada ¿Ok? Cuando yo era morrito La palabra nalgada Me daba terror Escuchar la palabra nalgada Te pone en un mood Medio raro Ya sea que tu mamá Te dijera Cállate al hocico Te agarro nalgadas Y dices Ay, muere O llegando a la casa Te voy a poner unas nalgadas Que espero ustedes No hagan eso con sus hijos No sean ojetes O sea Si le vas a pegar al niño No le avises Sí Porque ese camino a casa Es larguísimo Y llegando a la casa Te voy a romper Tu madre Y estás Ay, Diosito Que choquemos Por favor Que explote El puto camión ¿Dónde está el viejo Del costal Cuando se le necesita? Entonces mejor no avisen Agarra los putazos Y luego Ah, ni modo Hay que estar vivo La palabra nalgada Te daba miedo O que escucharas Que a un amigo tuyo Le agarraron a nalgadas Te daba mal viaje Ahora de adulto La palabra nalgada Tiene otro significado Si tú escuchas La palabra nalgada En una conversación Suena sexy Si lo dice una mujer Sí Una mujer que dice A mí me gusta Que me den nalgadas Dices Ay, no Chica mala No Pero un vato Diciéndote A mí me gusta Que me den nalgadas Dices No hagas eso O sea, no No lo hagan Si les gusta Ocultenlo Muéranse con ese deseo Ok Ahí te va la tercera Cuando eres niño Te zurra Te defeca Te laxa Te excrementa Que te regalen ropa En Navidad O en un cumpleaños Es horrendo Yo recuerdo Mi tía Blanca Dios la bendiga La hija de la chingada Pero Que te regalaran ropa En Navidad Cuando eres niño Pobre Dices Mis papás no pueden comprar nada A lo mejor mi tía Que tiene lana Me compra Te traje unas calcetas Y una playera Si me daba coraje Dice ¿Cuánto gastaste tía? 50 pesos Al chile Me los hubieras dado Al chile Con eso me compro una coca Dos gancitos Un huevo kinder Y juego con el juguete de adentro Mucho mejor regalo Que tus calcetas pedoras De grande Ahora que te regalen calcetas Es la mamada Si dices Oh papá Un par nuevo Por fin Por fin voy a saber Cuál es el izquierdo Y cuál es el derecho Explicación La gente que sabe Cuál es su Calcetín izquierdo Y cuál es el derecho Son gente jodida Porque ¿Cómo identificas Cuál es el derecho Y el izquierdo? Por el hoyito Si el uñazo Está a la izquierda Es el pie derecho Simple lógica Que te regalen ropa De adulto Suena de puta madre Que te regalen Una bufanda La vas a usar Unos guantes Es un gran regalo Un gorro Por más estúpido Que esté el gorro Entre más ruco Mejor te cae Te ves bien pendejo Si pues traigo las orejas Bien calientitas Que te regalen ropa Te voy a decir Cuál regalo me hice yo solito Que fue el mejor regalo De todos Hace un tiempecito Andábamos haciendo show En Las Vegas Y el señor Brian Andrade Me pidió que lo acompañara A una tienda Que se llama Hermenegildo Seña Se escribe Segna Pero se pronuncia Seña De entrada Hermenegildo Va Sin H Y para mí Se veía naco Así como Es que está escrito Sin H Hermenegildo La pura E Hay marcas Medio mamonas Que suenan Medio jodidas Hay una marca Muy cara Que se llama Purificación García No mames La doña Que vive Atrás de la casa Vamos a comprarle Un bollo A doña Purificación Nadie dice Y esa camisa Purificación García Entonces andábamos Viendo esta tienda De ropa Hermenegildo Seña Y Brian Iba a comprar Una camisa Y no lo quiero Echar de cabeza Pero la camisa Costaba 5200 pesos 5 mil pesos Una pinche camisa Yo estaba ofendido Yo no voy a pagar Estaba de malas Dice yo Pero está bien cara Cabrón 5 mil Te da cuadritos Que chingados No pues es una camisa Pues me la pelas Mira 200 bolas Y hacen lo mismo Dijo No no vas a entender Nunca pues no No voy a entender Me puse a venadear En la tienda A ver que veía Todo carísimo Una chamarra 120 mil pesos Una chamarra 120 mil pesos Cabrón Mi primer carro Costó 12 mil bolas O sea una chamarra Que vale 10 veces Más que mi primer carro Y en esas estoy Y la vendedora O a que atendía Perdón Hablaba español Y sabía quién era Eso estuvo bien chido Me preguntó Eres Franco Escamilla Y yo Si a huevo Vengo aquí Hermenegildo Seña Me dijo ¿Qué vas a comprar? Dijo Uy Hay unos sacos Muy bonitos Dije No los quiero ni ver Hermana O sea De entrada Las marcas chidas Son bien ojetas Con los gordos O sea No te queda nada No te queda nada Probé un saco Y dije Esto no puede ser 2XL Dije Chinguenas Ustedes son Gordofóbicos Y le digo Oye comadre Quiero comprar algo Pero estás muy cara No mames O sea Que es lo más barato Que vendes Así Lo más así Que algo que cueste No sé 50 pesos Dijo Mire Lo más barato Son los calcetines Los calcetines De vestir Vamos a ver Los calcetines Los fui a ver No sé en qué momento Me hice tan viejo Que ya no me gustan Los nuevos calcetines Mis hermanos Para mí Un calcetín Te cubre el pie Y tantito pedazo Hasta acá ¿Estamos? Los nuevos calcetines No son calcetines Te cubren nada más Medio pie O sea Está así el pie Y te llega hasta acá O sea Ni siquiera hasta acá Te acuerdas de los tines Que eran putísimos Bueno Son Y la neta Traer tines Era Pero está así el pie Y te cubre Medio pie Yo lo estaba viendo Y dije Eso no es un calcetín Estaba viendo la foto Y dije Eso no es un calcetín No mames Qué pedo con el melde Gil los señas Nunca hagan condones Por el amor de Dios Imagínate La mala pura chopa Imagíname Está chido el casco Que le pusiste Dije Esto no son calcetines Y dijo Se puede probar uno Tenemos unos Para que se prueben Las tiendas Tienen ropa Que usan Para que se pruebe la gente Pero ya se las puso Un chingo de gente Dije La neta me da asco Mejor calcetines no Dijo Bueno Están los boxers Dije Tampoco me los voy a probar Si no quise ver A qué huele El pie de alguien más Dijo No, no, no Están en promoción Están dos Por 50 dólares 50 dólares Mis hermanos Yo jamás había gastado 50 dólares En ropa interior Y eso que me he comprado Paquetes de 10 Ok Si a mil pesos Por un boxer Estás pendeja Me dijo De verdad Estás muy chido Y por no irme Con las manos vacías Me compré unos boxers En el Menegildo Seña Y les digo una cosa Mis hermanos Lo mejor que he comprado En mi vida En ropa interior Así No mames Desde que te los pones Como si entendiera Al universo No quiero ser muy gráfico Por respeto a las damas Pero han visto A Mari Kondo En Netflix Los que no sepan Es una señora japonesa Que te ayuda A organizar tu casa Ella diseñó Esos calzones Mis hermanos Está todo acomodado Donde debe de estar Esparciendo alegría Yo estaba fascinado Es como que te estén acariciando Todo el día Estaba yo fascinado Yo qué pedo Con estos calzones Son la mamada Y por fin entendí Por qué las mujeres Usan ropa interior bonita Toda mi vida Mujeres Les ofrezco la disculpa Toda mi vida Pensé Que cuando una mujer Traía ropa interior bonita Es porque quería Enseñársela a alguien Así me educaron Te decían Si llegando al hotel La vieja trae ropa interior bonita Ella también quería coger No la convenciste de nada Pero no es cierto Las mujeres saben De qué hablo Traer ropa interior chingona Te hace sentir bien Yo cuando me pongo Mis hermanos Gildo, güey Ando bien empoderado, güey O sea Te lo juro Te sube la autoestima Hasta ves feo a la gente Estos pinches jodidos O sea Ha de traer Frutus Dolun Este madre, ¿no? O Haynes Pinche lavacoches De mierda, ¿no? ¿Cómo le hacen eso A su fundillo, güey? Así te sientes Te sientes poderoso Cuando traes 25 dólares En el fundillo Mis hermanos O sea, en ropa interior Ni que fueras stripper Para traerlos ahí metidos Pero No, no aplaudan No hay pedo Todavía lo llevé Más allá Mis hermanos Porque me encantaron Ok Tenía nada más dos Y dije No es justo Porque los días Que no usaba El boxer Hermenegildo Eran días tristes No tienen ni idea Los lunes Y los jueves Era el día De usar boxer Hermenegildo Me valía madre O Si había un show Muy especial Por ejemplo Para el show En Carnegie Hall Para que sepan Ese día Traía los Hermenegildo Quería sentirme poderoso Y yo le decía A mi esposa Estos siempre Tienen que estar lavados O sea En cuanto los veas En la ropa sucia Los vuelven a lavar Porque los quiero usar siempre Por mi fuera Los usaba a diario Pero me dijeron No porque se desgastan Por las lavatos Tiene que ser más calmado Y compré un segundo par Pero lo llevé más allá Se los regalé Uno al señor Brian Andrade Y otro al señor Jesús Patatuche Aquí presente Y les regalé un boxer A mis amigos Y Primero No me di cuenta Del momento incómodo Que estábamos fabricando Debo aceptar Que si me mamé Porque no No está chido Que un compa Te regale unos calzones Como que Ponte esto Ponte esto Y camina A ver Cómo se te ve Pero mi intención Fue buena Les dije Du Tienen que usar Estos calzones Son la mamada Se los regalo De corazón Es mi regalo De navidad Costan 25 dólares Ojetes Son unos calzones De 500 pesos Cuídenlos un chingo Y los dos Estaban maravillados Y dijeron Es la mamada Y quiero que ustedes Mis hermanos Algunos de ustedes Junte lana Y se los compre La gente que está Viendo esto en YouTube ¿Por qué? Este es mi sueño Mis hermanos Yo nada más Tengo dos ¿Ok? Pero yo sé que Si esto Si mil personas De las que ven este video Si mil personas En México Compran boxers Hermenegildo Seña Mi sueño es Que el gerente General de ventas En México Esté revisando Y les diga A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Por qué vendimos Mil calzones más Este año? Y que alguien le diga Es que Franco Escamilla Hizo un monólogo De los calzones De Hermenegildo Seña ¿Y qué va a hacer? Se mamó, güey Regálenle siete, güey Ese es todo mi pedo Mi nombre es Franco Escamilla Muchas gracias por acompañarnos Esta noche Esto fue Mis 15 Minutos Gracias, hermano